Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de los 10 alimentos más consumidos a nivel mundial. Todos los años a nivel mundial se hacen unas estadísticas en las que se ve el consumo global de diferentes grupos de alimentos. Es decir, no se tienen en cuenta las particularidades de cada continente, de cada país, de cada región o de cada lugar de consumo. Sino que es una estadística a nivel global que nos puede hacer pensar a veces de por qué esos alimentos se consumen tanto. Si, ya veréis en algún caso de los alimentos que os voy a citar, si hay cierto grupo de población que no lo consume o si por la razón que sea. Pero realmente es algo bastante interesante a nivel global. El tambor, vamos a decir redoble de tambores para el puesto número 1, se lo lleva el arroz. El arroz es el cereal que con muchísima diferencia adelanta a cualquier otro alimento en esta valoración, como os digo, global, mundial. Es un cereal que se consume prácticamente en todos los países y que es base fundamental de la dieta de los países, por ejemplo, orientales y también de zonas como en América Latina, en los que el arroz es un ingrediente muy importante como básico en la dieta. Por lo tanto, ese primer cereal es el que encabeza la lista de esos 10 alimentos más consumidos. El segundo sería otra vez otro cereal que sería el maíz. El maíz no es tan consumido como el arroz, pero llega a acercarse, bueno, casi casi, y ocupa ese segundo puesto. En cuestión de versatilidad a la hora de cocinar, es un poquito menos versátil. El arroz es ese ingrediente que va con todo, que se puede combinar con cualquier otro alimento. Y sin embargo, bueno, pues en el maíz, pues aquí sí que hay diferencias, su consumo en función de los diferentes lugares de la tierra. Hay lugares en los que ese consumo de maíz es muy alto y en otros, sin embargo, apenas se consume maíz. En tercer lugar, estaría ese que creo que la mayoría, si os preguntase así sin daros pistas, colocaríais en primero o en segundo lugar. Se trata del trigo. El trigo, como tal, no es que se consuma directamente, pero sí la harina de trigo. La harina de trigo es la base de la elaboración de tal cantidad de alimentos que al final suma poquitos, aunque sea poquitos, va sumando, sumando, y se llega a un consumo total muy elevado, tanto como para ocupar, como os digo, el tercer puesto. Panes, por ejemplo, diferentes tipos de panes, tanto elevados como no elevados, prácticamente en todas las culturas. Se elabora algún tipo de pan, principalmente elaborado con harina de trigo, pastas, alimentos procesados, que hacen aumentar muchísimo también el consumo, no directo, de esas harinas, pero sí indirectamente, porque si yo compro una lasaña congelada, me estoy comiendo la harina de trigo en forma de pasta, que está dentro de esa lasaña, y la bechamel, que también está elaborada con harina de trigo. A veces no somos conscientes de que estamos comiendo más cantidad de un alimento de lo que pensamos. Ahí dejo eso con el trigo, que a veces no es tan claro que lo estemos consumiendo, pero está en nuestra dieta casi, casi seguro. En cuarto lugar, pasaríamos a la carne, a una carne en concreto, que sería la carne de cerdo. Y si pensamos que se calcula que alrededor del 40% o la cuarta parte de la población no consume carne de cerdo por motivos religiosos, pues imaginaros la cantidad de carne de cerdo que consume el resto de la población para que sea la carne más consumida a nivel mundial. De hecho, hay países en los que superan el consumo de carne de cerdo con creces al consumo de carne de cualquier otro país. Así que imaginaros la cantidad de carne de cerdo que se llega a consumir a nivel mundial. En siguiente lugar, empezamos con la primera verdura, hortaliza, porque los cereales también son vegetales. Sería el tomate. El tomate es la verdura, vamos a decir, más consumida a nivel mundial. Y pasa algo parecido a la harina de trigo, que está presente muchas veces sin que seamos conscientes de que está presente. Si nosotros compramos tomates y los utilizamos en casa como ingrediente, evidentemente, pues puede ser más o menos habitual. Lo podemos comprar fresco, lo podemos comprar en formato salsa. Puede aparecer como ingrediente de numerosos alimentos procesados. Y os incluyo los procesados en este listado, no como alimento más consumido, sino como fuente de esos alimentos que a veces no somos conscientes. De hecho, incluso podríamos llevar al extremo en estos procesados y el tomate podría utilizarse para dar color o dar esas características organolépticas también, visualmente hablando, de algunos alimentos procesados. En siguiente lugar, o mejor dicho, está un poco actualmente en difícil situación, tendríamos el consumo de patatas, que como tal deberíamos situarlo por encima de la carne, pero que realmente el consumo de patata fresca desciende a medida que van pasando los años, es un poco curioso y sin embargo aumenta el de los procesados derivados de la patata, como puede ser para preparar puré de patata o las patatas prefritas, congeladas, preparadas para consumir. En ese caso aumentan, pero disminuye como alimento fresco, es decir, es un poco esa mezcla que tendríamos ahí en esos, pues como os he explicado en el caso del trigo, por ejemplo, el tomate que pueden aparecer también como componentes de otros alimentos. En siguiente lugar, tendríamos los huevos. Los huevos es uno de los alimentos frescos más consumidos en el mundo por su facilidad de conseguirlos, por su precio, por su facilidad de digestión, por su capacidad nutricional. Y no están probablemente más altos en ese listado por la mala prensa que han tenido durante muchos años en relación a su contenido en colesterol, que probablemente ha frenado en ciertos países, o en ciertos lugares, el consumo de los huevos dentro de la dieta habitual. En siguiente lugar, en el octavo lugar de este ranking, de este puesto, tendríamos un alimento, no alimento, podríamos decir, se trata del azúcar. El consumo de azúcar es enorme a nivel mundial, tanto que ya veis que está en estos 10 alimentos más consumidos, habéis visto los que hemos ido incluyendo, y como alimento básico de la cesta de la compra, pues tiene un lugar privilegiado ese azúcar, que le ocurriría lo mismo. Las políticas de salud nos conducen a una reducción del azúcar de mesa, tal cual lo echamos en los alimentos, pero muchas veces el azúcar oculto. En otros alimentos o el aumento del consumo de alimentos procesados, nos hace aumentar ese consumo total de azúcar en la dieta. Por lo tanto, ahí tendríamos también ese alimento un poco engañoso. Pero que el azúcar se encuentre en octavo lugar en el listado, nos debe hacer pensar, reflexionar y preocuparnos un poquito. En siguiente lugar, en este caso, en noveno lugar, tendríamos las cebollas. De ahí que siempre os diga que las cebollas forman parte de la dieta habitual de prácticamente todos los países. Es un alimento que nos ayuda a saborizar, sobre todo, las recetas. Es la base de los sofritos y de la elaboración de cantidad de recetas tradicionales de muchísimos países. Acompañamientos, también se pueden preparar. Por lo tanto, es un alimento barato que nos da mucho juego en la cocina. Y en décimo lugar, tendríamos la soja. Y pensaréis, pues si las sojas de consumo habitual en pocos países, en países orientales, ¿qué población tienen? Bueno, tienen una población grande, eso va a empezar. Y por otro lado, además, la soja cada vez se está utilizando más también a nivel industrial como ingrediente para mejorar la composición nutricional de algunos alimentos por su contenido, por ejemplo, en proteínas. De manera que, bueno, el consumo de soja se ha visto en los últimos años que ha ido aumentando a nivel mundial. Algo importante también que tengamos en cuenta para ver los hábitos nutricionales de los diferentes países. Es algo que nos puede influir también, bueno, pues en el consumo de lo que comemos sin darnos cuenta, sin ser conscientes. Pero claro, ¿cómo se valora el consumo de estos alimentos? Generalmente por la producción y venta. Es decir, si la producción y venta, comercialización de soja aumenta, aunque yo no la esté comprando directamente, quiere decir que a nivel mundial su consumo está aumentando de una manera o de otra. Y esto es una forma de calcular, ¿no? En general, cómo es el consumo mundial de estos alimentos. Por lo tanto, bueno, pues tenemos ahí en cuenta cuáles son esos alimentos. Algo que nos debería hacer pensar en qué tenemos que hacer para mejorar la calidad nutricional de nuestra dieta. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!